Así que usted tiene una orden judicial. Él es Joe, y su apellido es Spaghetti Oz. Una noche, Joe fue a una fiesta y se enamoró de una chica llamada Mary. ¡Oh, yo lo viví! Al principio, Joe se sintió desalentado, pero recordó lo que su padre le había enseñado. Nunca renuncies. Los que renuncian no prosperan, y no significa así. ¡Ven a cierre a mi, ven a cierre! ¡Cásate conmigo! Al día siguiente, Mary solicitó una orden judicial contra Joe. Ahora Joe no puede acercarse a 150 metros de Mary. No puede llamarla, ni quemar su nombre con gasolina sobre su césped. Voy a revelarles un secreto. Joe, soy yo. Y Mary es una combinación de 12 mujeres diferentes, quienes no pudieron conmigo porque soy demasiado real. ¡Ven!